Viento, meses se fue, no abandones, no dejé entero Por el camino del viajero caminante soy Árbol nuevo, los andes soy, aguacero soy Árbol, te quiero entero, no te abandono en las estaciones Pinta las suelas del viajero, su viajera soy Pasajero llevo mi canción hacia el corazón Viento se canse llanto, a mis hermanos están matando Llévalo el camino suave de la tierra y su latín Abre el suelo y déjalo salir sanando el dolor Oh, 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 oh oh, 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 oh , oh, 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 oh Aquí la mamá me enseña a cambiar las flores, las estaciones Se rompintan las suelas del viajero, sabe a qué raso y pasajero. Me gozando, soy aguacero.